Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien donde quiera que estén. Mi nombre es Ali Ríos y bueno, hoy estoy haciendo este video muy muy especial. Hace aproximadamente dos horas, entré a YouTube y me di cuenta que Jim Bradley Loaiza, la lindura mayor, acaba de subir. Este video tan esperado por todos nosotros, que es la celebración de los 10 millones de suscriptores. Así que hoy voy a estar haciendo la video reacción de este video que seguramente debe estar súper súper lindo. Yo te envío mis felicitaciones Kim, la verdad es que desde que encontré tu canal me simpatizaste demasiado, me caíste muy bien y pues yo soy buena de tus seguidoras. Así que vamos a ver chicas este video tan tan esperado. Estoy emocionada, así que empecemos. ¡Ay, qué linda! 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 Es una mujer súper, súper hermosa, súper bella Tanto por fuera como por dentro Y bueno, hasta aquí me parece que es que está genial O sea, el video tiene tanto color, tanto carisma Me parece que está hermoso Así que sigamos Wow, me encanta esa parte Yo siempre he pensado que para poder brillar afuera Debe haber mucho, mucho amor dentro Y me estoy refiriendo a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestros padres, a nuestra familia Así que yo considero que Kim debe tener una hermosísima familia Así que sigamos Más, más, más Todavía sumamos más Ya somos 10 millones de linduras Y más, más, más Todavía sumamos más Ya somos 10 millones de linduras Más, más, más Ya estamos las 3 Más, más, más Más, más, más Ay, qué bonitura Ay, qué bonitura Ay, chicas Quizás les parezca tonto Esto, pero Reacciono así Por emoción ¿Saben qué? Déjenme encontrarme acá Me siento muy contenta Por Kim Porque ustedes dirán Bueno, ahí ¿Por qué te pones así? Si ni siquiera la conoces en persona Como les decía, chicas Siento una conexión con ella Hay algo que Kim tiene Que es tanta gracia de parte de Dios Para todas las personas Que la han conocido por medio De YouTube Se ha ganado el corazón De todas las personas De todos nosotros Y me parece que es Una chica hermosa Tanto por fuera Como por dentro En este tiempo Ella ha demostrado Que le ha echado muchas ganas Que ha trabajado mucho Me parece que este video Kim te ha quedado genial Me encanta tu ropa Me encanta El concepto En el que manejaste Este video Porque puedo observar Que hay niños Que hay muchachitos Que hay aproximadamente De 7, 9, 10 años 12, 13 Me parece que Me has dado Una hermosa impresión Con este video Que sea el principio De muchas, muchas cosas Grandes y hermosas Para tu vida Y para todos Los que te seguimos Al verte triunfar Y al verte tan feliz Tan contenta De ser una persona Tan exitosa Así que Wow Está genial Genial el video Y Te felicito Kim La verdad es que Me ha encantado Y bueno Yo creo que hasta Lo voy a volver a poner Porque la verdad es que Me ha encantado Está tan pegajosa La canción Que créanme Que ya está Siento que me la aprendí Así que vamos A volver a escucharla Porque es imposible No volver a escucharla Más, 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 más Cada día De vivir Y más, 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 más Todavía tomamos más Ya somos 10 millones Tenemos que vender Me encanta esta parte Me encanta esta parte Y más, 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 más Y más, 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 más Y más, más, más Cada día tomamos más Ya somos 10 millones De viduras De viduras Y más, 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 más Y más, más, más Cada día tomamos más Ya somos 10 millones De viduras Y más, 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 todavía fumamos más Ya somos diez bicholes, pero en los que se mecan Ay, Victoria, juntos hemos robado tanto en tan poco tiempo Díganme qué es lo mejor, que es tu opina, que es el comienzo Me quedo celebrando mi primer millón Son los comentarios en mi corazón En mis siete días, por tanto, adiós, oh, oh Si no te has suscrito a mi canal, no olvides suscribirte Activar la campanita de notificaciones, regalarme un like Les mando muchos besos y por aquí nos vemos en el siguiente video Bye